Bueno, vamos a recatar un Villamilano, del 2007, igualmente de la Ribera del Duero. Es un vino que ha estado 14 meses en barrica de arrobre francés y húngaro. Con unos viñedos de Pedrosa del Duero, igualmente una zona importante de la Ribera del Duero. Con un diseño de botella también muy elegante. Con unas piñas bastante importantes, muy bien cuidadas por los viticultores. El corcho igualmente de una buena calidad. Y este sería un color rojo cereza. De una capa media alta con tonalidades rubíes. Es un vino de una lágrima media. Y aparecen ya tonalidades anaranjadas, incluso alguna tonalidad feja. Debido igualmente a la crianza que el vino ha tenido. Tanto en depósito como en esos 14 meses de doble francés y húngaro. Y el resto en botella. Es un vino curioso. Es un vino diferente. Que aporta aromas a frutas, frutas rojas del bosque. Pero que, bueno, pues aparecen también aromas florales. Son muy marcados, sobre todo en la nariz. Notas a vainilla. Aparece perfectamente el regalí. Algunas... aparecen aromas espellados también. Alguna canela. Algo de pimienta negra. Y su vino en nariz. Bastante potente. Con un grado alcohólico bastante importante. En boca, al ataque. Es un vino suave. Agradable. Redondo. Persistente. Con una buena acidez. Que eso le hará pasar en el tiempo. Que tenga una longevidad bastante importante. Es un vino en boca, sobre todo. Muy redondo. Muy suave. Yo me atrevería a decir que es como sedoso. sedoso. Incluso aterciopelado. Un vino muy bien conjuntado. Y el paso de boca le hace un recorrido bastante largo. Con una elegancia, sobre todo en boca. Es un vino bastante persistente. Es un vino bastante persistente. Igualmente nos recuerda sobre todo a esas buenas maderas. Sobre todo a las notas esas que nos daba en nariz. En retronasal las reinillas están muy presentes. Y sobre todo es un vino muy elegante y muy atractivo. Gastronómicamente este es un vino que le podríamos maridar. Pues yo incluso me atrevería por su suavidad y por su estructura y por su elegancia. Hay que quitar el tópico de que todos los vinos pueden ir para la carne. Yo en este tipo de vino me atrevería incluso a ponerle un pescado con un bacalao al ajuarriero. Incluso un bacalao confitado con boletus o incluso un rogaballo silvestre. Y dirán ustedes ¿y por qué un tinto con un pescado? Pues la monotonía hay que desterrarla. Y en este caso por las características del vino yo me inclinaría incluso por el pescado. Incluso alguna lubina confitada con cebolla y patatas panaderas. O cualquier de ese tipo. Incluso igualmente podría ir con cualquier tipo de carne a la parrilla. Un buen entrecó de aliste o un chuletón de pradena. Perfectamente podíamos combinarla. Y la verdad que los que conocimos Viña Relano cuando estaba enclavado y le empezamos a conocer. Pues año tras año nos quedamos sorprendidos sobre todo de esa elaboración. Y que cada año le vemos situado en mucho más cartas de tanto en mercados nacionales. Y sobre todo con esos mercados internacionales. Gracias a un hombre que sabe cómo están los mercados y le tiene perfectamente situado como es Derrick. ¡Gracias!